Un cariño para ti, los hijos de Medellín, París, Guadalajara Vivo pensando en ti, en mi dulce y amargo destino Seguramente fue Dios que te puso así en mi camino A quien debo culpar de este amor, porque ahora conozco el dolor Y no tengo consuelo al saber que esta noche te voy a perder Por tu amor, hoy tengo ganas de llorar Cuando te busco ya no estás, por siempre voy a amarte Por tu amor, toda mi vida puedo dar Pero que pena que te vas, por siempre voy a amarte Me enamoré sin saber, que otro hombre había en tu vida Y te quise con pasión, te entregué todo lo que tenía A quien debo culpar de este amor, porque ahora conozco el dolor Y no tengo consuelo al saber que esta noche te voy a perder Por tu amor, hoy tengo ganas de llorar Cuando te busco ya no estás, por siempre voy a amarte Por tu amor, toda mi vida puedo dar Pero que pena que te vas, por siempre voy a amarte Por tu amor, toda mi vida puedo dar Hoy tengo ganas de llorar, cuando te busco ya no estás Por siempre voy a ganas de llorar, cuando te busco ya no estás Por tu amor, toda mi vida puedo dar Pero que pena que te vas, por siempre voy a amarte Por tu amor, toda mi vida puedo dar Sonido Sonido Por tu amor, toda mi vida puedo dar